¡Suscríbete al canal! ¿Por qué alguien querría ser presidente de la República en un país tan conflictivo como el nuestro? Y sin embargo, cada sexenio hay una nueva camada de aspirantes que están dispuestos a hacer casi todo con el fin de llegar a la presidencia. Ese cargo ejemplificado por la silla que Emiliano Zapata dijo que estaba embrujada, porque quien siendo bueno se sienta en ella, se hace malo. Hasta antes de 1997 el presidente era la última instancia y cualquier conflicto nacional que hubiera llegaba a la oficina del presidente, ahí se resolvía y todo el mundo aceptaba. Hoy la presidencia ya no es la última instancia de todo. Los instrumentos de poder han cambiado. No hay un partido único, hay una enorme diversidad de fuerzas políticas. Hay actores, poderes le llaman fácticos, pero le hay expresiones de interés que han robustecido su músculo y que pueden tener más de un pulso con la presidencia. Y por el otro lado, hoy se requiere una exposición presidencial, déjeme plantearlo así, muy cuidadosa con el ámbito democrático, protectora de derechos humanos, protectora de la constitución, porque de lo contrario, muy rápido la presidencia se debilita. Entonces la investidura presidencial, como se decía en otros tiempos, pasa por una presidencia muy apegada a la constitución. Antes la fuerza de la presidencia dependía de un hombre muy varonil, muy poderoso, que pegara en la mesa. Hubo un tiempo en que el presidente de México tenía más poder que casi cualquier otro gobernante del mundo. El tiempo era la principal limitación de este poder. Una vez que terminaba el sexenio, el mandatario perdía de manera automática todo su poder. Pero durante seis años, el presidente de México era virtualmente un emperador. Tenía la posibilidad de dominar y doblegar a los demás poderes. Ni el Congreso ni el Poder Judicial se atrevían a enfrentársele. Las elecciones las ganaba siempre el partido gobernante y con mayorías enormes. La prensa y los medios de comunicación tenían siempre miedo de cuestionar al primer mandatario. Quizás por eso el escritor peruano Mario Vargas Llosa se refirió en una ocasión al régimen mexicano como la dictadura perfecta. Hoy las cosas son diferentes. La ley se ha modificado y el presidente tiene que negociar constantemente con los demás poderes y con los grupos de interés para conseguir la aprobación de sus programas y de sus reformas. Los medios de comunicación se han vuelto mucho más independientes, pero además las redes sociales hacen casi imposible escapar a los cuestionamientos constantes. Los distintos grupos organizados bloquean carreteras y realizan manifestaciones para obtener tratos preferenciales. El gobierno rara vez reacciona y cuando lo hace siempre se le acusa de abuso de poder. De hecho, hoy la presidencia mexicana es considerada una de las más débiles del mundo. El presidente no tiene siquiera la posibilidad de forzar la aprobación del presupuesto de gastos que va a manejar, ya que el presupuesto en México es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Yo nací y mis primeros años de vida en este país se dieron justamente en la época de Echeverría, López Portillo. Y por lo que recuerdo no me gustaría regresar ahí. Entiendo que quien no vivió aquello añore o eventualmente quisiera ver de vuelta al Tlatuani. Cuestión de gusto se rompe en géneros. Yo me quedo con la experiencia de mi generación y prefiero este régimen de libertades, de poderes acotados que cualquier otra cosa venía de otros tiempos. Aunque con ello se tarden más los asuntos políticos en resolverse. Las leyes en votarse, las decisiones en llevarse a cabo. Pero prefiero esa ruta democrática que la eficacia autoritaria, que es igual para resolver un conflicto duro que para dar un mazazo. Lo anterior no significa que no haya aspirantes a la presidencia de la República. Por el contrario surgen hasta por debajo de las piedras. Y no hay más simple y sencillamente porque no piensan que puedan tener el aval de su organización política. Muchos aspirantes se quedan con las ganas para no romper la disciplina de su partido. Problemas hay muchos, responsables hay pocos. Peor aún. De cualquier problema el responsable es el presidente. Lo que necesitamos es que haya un responsable para cada problema para que no todo le caiga al presidente. Lo embrujado es eso. Que no se hace responsable el presidente municipal, el gobernador, el regidor. Entonces, desde Ayotzinapa, pasando por los muertos de San Fernando, por la crisis de la frontera, el presidente es siempre el último fusible, pero el primero en estallar. Entonces, hay que construir una serie de responsabilidades que hagan que el presidente tome decisiones sobre lo que le corresponde y no sobre todo. Y por lo tanto, que los reclamos que se hagan sea sobre por lo que a él le toca y no sobre todo el engranaje de problemas que tiene el país. Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena, ha sido ya candidato a la presidencia de la República en dos ocasiones y no tiene empacho en aceptar que le gustaría tratar por tercera vez. Su posición ha sido siempre que hay una mafia de poder, que incluye a políticos y empresarios, la cual está dispuesta a todo para impedir que llegue él a encabezar el gobierno de la República. Sus derrotas electorales las atribuye a fraudes en su contra. Aún así, ha señalado su intención de postularse por tercera vez, y lo hace con un nuevo partido, Morena, que obtuvo un buen resultado en los comicios intermedios del 2015. Margarita Zavala ya ha vivido en Los Pinos, pero como primera dama durante la presidencia de su esposo Felipe Calderón, no es una improvisada como tantas otras esposas de políticos destacados que se han lanzado a cargos de elección popular. De hecho, tuvo una carrera política importante dentro del PAN hasta que decidió hacerla a un lado en el sexenio de su marido. Tiene mucho arraigo entre los panistas tradicionales. Miguel Ángel Mancera es jefe de gobierno de la Ciudad de México. Si bien fue postulado por una alianza de partidos de izquierda, no pertenece a ninguno, lo cual le da una fuerza especial en un país cada vez más escéptico de los partidos políticos. Algunos líderes del PRD ven en Mancera una opción de candidato carismático que les permitiría enfrentar a López Obrador dentro de la propia izquierda. En el PRI todo el mundo señala a Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, y a Luis Videgaray, secretario de Hacienda, como posibles candidatos. Se trata ciertamente de los dos personajes más fuertes del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto y en la tradición del PRI el candidato debería surgir del gabinete. Claro que los tiempos son distintos y se habla de otros posibles candidatos como el gobernador del Estado de México, Erudiel Ávila, y el presidente del PRI y exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones. En un PRI de viejas disciplinas, sin embargo, nadie se atreve todavía a moverse por temor de que se considere que se están adelantando a los tiempos y por lo tanto que no salgan en la foto. Muchos otros aspirantes pueden surgir todavía. Gustavo Madero, diputado y expresidente nacional del PAN, es un aspirante probable. En el PRD, por otra parte, hay muchos políticos que piensan que pueden obtener la candidatura y que se lanzarán cuando llegue el momento indicado. Si la presidencia, frente a un hecho de corrupción, responde corruptamente, me autoriza a mí a ser corrupto en mi vida cotidiana. Si la presidencia, frente a un hecho de corrupción, responde con honestidad y altura de miras, me obliga a mí a revisar mi altura de miras y mi moralidad. Ese elemento sutil, simbólico, sí, sí nos lo puede ofrecer como narrativa el líder político. Y eso sí hay que exigírselo a la presidencia moderna o contemporánea mexicana, que se vuelva el emblema de lo que los mexicanos quisiéramos ser y nos cuesta tanto trabajo lograrlo. A esto hay que añadir las candidaturas independientes. El Congreso de la Unión ha emitido reglas que permiten estas candidaturas independientes, aunque con tantas restricciones que parecería que más bien lo que buscan es que no tengan éxito. Sin embargo, el triunfo de Jaime Rodríguez El Bronco en las elecciones para el gobierno de Nuevo León de junio del 2015 ha hecho que surjan muchas esperanzas y que algunos de los aspirantes piensen que pueden llegar a la silla embrujada sin tener que pasar por el aval de un partido político. En la mayoría de las democracias, las candidaturas a la presidencia son como el vino. El mejor vino es el que pasa más tiempo en las barricas. Así es que quieren de una vez decir que ya están en la barrica para volverse buen vino el día de la jornada electoral. Es que aceptemos, este es un síntoma normal de la vida democrática. No hay adelantamiento que sea nocivo. La presidencia ha resultado un premio complicado una vez que llegan a esta los aspirantes. En las últimas décadas, todos los candidatos afirmaron que podrían generar un crecimiento económico de 6 a 7% al año, pero solamente han podido alcanzar cifras del 2% anual. Todos han prometido combatir la pobreza y de hecho han gastado crecientes cantidades de dinero para atacarla, pero la pobreza y la pobreza extrema se han mantenido en buena medida en sus niveles de hace tres décadas. Todos se han comprometido también a reducir la inseguridad y han dedicado también recursos muy importantes a este rubro, pero la delincuencia ha subido en vez de bajar a lo largo de las últimas décadas. Lo anterior no importa, sin embargo. Los aspirantes siempre piensan que los problemas se pueden superar si ellos y sus colaboradores llegan al poder. Vicente Fox hizo creer a los mexicanos que la manera de sacar al país adelante y lograr un crecimiento del 7% al año era sacar al PRI de los pinos. Y Fox efectivamente logró mudarse a los pinos, a unas cabañitas de hecho dentro de los pinos que mandó arreglar, pero los problemas del país no desaparecieron. Los PRIistas pronto afirmaron que el problema principal del país era tener a improvisados panistas en el poder e hicieron campaña afirmando que ellos sí sabían gobernar. El PRI logró regresar a los pinos en diciembre del 2012, pero la idea de que este simple hecho sería suficiente para mejorar el desempeño del país pronto cayó al suelo. La venta de ilusiones no termina. Andrés Manuel López Obrador afirma que todos los problemas de México son producto de la corrupción y que él la eliminaría de inmediato por no ser miembro de la mafia del poder. López Obrador afirma que con unas cuantas medidas se podría generar un crecimiento económico sólido en México. Ojalá algún día le devolviéramos ese oficio, el prestigio y la dignidad que merece, porque cuando la recupere vamos a tener mejores políticos. Seres humanos mejor dotados para la conducción de lo público van a aspirar a ser política y van a aspirar a la presidencia de la República, pero también a muchos otros cargos. Pero mientras el oficio esté tan desprestigiado, solo la gente desprestigiada tomará la decisión de optar por este oficio que no tiene nada que perder. Y quizá exagero, pero creo que el dilema está en devolverle el prestigio a la política que hoy no tiene en México y en el resto del mundo. Los mexicanos, sin embargo, debemos ser escépticos. Los problemas de nuestro país son tan profundos que solamente podrán resolverse con políticas económicas y sociales que se apliquen de manera efectiva a lo largo de muchos años. Ya no podemos esperar que alguien llegue con una varita mágica a tratar de resolver los problemas de un solo golpe. Por otra parte, ya la presidencia de la República no tiene la fuerza que tenía antes. Ya no puede llegar un presidente y a base de decretos cambiar la forma en la que se hacen las cosas. Y sin embargo, esto no significa que no haya una larga lista de aspirantes a ocupar la presidencia de la República. La vieja silla embrujada de la que habló Emiliano Zapata sigue teniendo un poderoso atractivo. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.